Hola Astilleros, el delantero paraguayo Christian Coleman llegó a Guayaquil para hacerse los chequeos médicos en Barcelona, luego será presentado oficialmente como nuevo refuerzo de los toreros. Dejar todo bien en alto, es lo que es un jugador paraguayo y trajero y tratar de ayudar al equipo y conseguir algo importante. No, todavía no, mi ejemplo que estaba manejando la parte de eso, estaba manejando todo eso, ahora vamos a ver los chequeos médicos y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál fue el equipo ecuatoriano? Yo vine a jugar ya en Sudamérica, en Sudamericana acá con la Liga de Egipto si no me equivoco en 2014-2015 y bien mi equipo siempre ecuatoriano cuando uno se va a enfrentar ya es diferente porque se respeta mucho, juega bien por afuera, por adentro, por abajo, arriba, siempre en el equipo ecuatoriano juega bien. Y la verdad que muy bien, contento, es un desafío muy bueno como es la Copa Internacional siempre buena, un desafío muy bueno y la verdad que me contento y ojalá ya pueda estar en forma para estar en el plantel y formar la parte de once. Después de estas declaraciones, el paraguayo fue llevado a los chequeos médicos, donde se realizará hoy y mañana ya saldrán los resultados, para así ser presentado como un nuevo jugador de Barcelona. Todo bien, estamos haciendo exámenes por ahora y vamos a ir definiendo cómo están. ¿Y ninguna novedad? Sí, ninguna novedad está en el momento. ¿Todo bien entonces? Sí, exacto. ¿Quiere decir que ya el jugador... Estamos, todavía faltan exámenes, vamos a ir haciendo todo lo que corresponde. ¿Para qué tipo de exámenes? ¿Qué tipo de trabajo? Imágenes hoy y haremos otro tipo de exámenes también. ¿Se ha aprobado esfuerzo? Claro, también. ¿Hoy día? No, hoy día no. ¿Para cuándo ya se estaría conociendo? Mañana, mañana tenemos ya el tiempo disponible. ¿Pero hasta el momento todo a favor? Todo bien. ¿A favor del jugador? Por supuesto, a favor de todos. Esteban Drer se despidió de la hinchada de Melek en Instagram. Después de tanta controversia y resentimiento con la dirigencia, el rifle publicó, agradezco las buenas intenciones, pero hoy solo quiero poder expresarle a toda la hinchada un eterno agradecimiento por todos estos años compartidos. Vivimos momentos buenos y otros no tanto, pero siempre mirando hacia adelante y caminando juntos con la frente en alto. Eternamente gracias, el rifle. Barcelona venció hoy en un amistoso ante 9 de octubre, equipo recién ascendido a la Serie B del fútbol ecuatoriano. El choque se jugó en Manta y el resultado fue favorable para los toreros, donde vencieron 2 a 1. Los goles fueron en el primer tiempo de Jonathan Alves de penal al minuto 6 y del Kitu Díaz a los 26 minutos. El gol del descuento de los Super 9 fue en el segundo tiempo, donde se le complicó el partido a Fabián Bustos. Emelec ya hizo oficial de cuando se jugará la explosión azul. La plantilla será presentada el 30 de enero a las 8 y media de la noche en el estadio George Capwell, donde tendrá de rival a la Liga de Portoviejo y a Esteban Drer, que será homenajeado ese día. Hasta aquí toda la información. No olvides suscribirse, comentar y darle like. Síguenos en nuestro fanpage amarillos y azules, conmigo será hasta un próximo video.